Les aconsejo que la moringa que les quedo en el fondo no la boten porque puede ser usada para hacer otra cosa. Por ejemplo, una mascarilla, la cual se las mostraré en el próximo video. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a su canal. Como lo prometido es deuda, aquí les traigo ese video. Espero que les guste. Para realizar esta mascarilla lo único que vamos a utilizar será la leche de almendras, la moringa por supuesto que se la voy a estar dejando por aquí arribita ese video, si hay alguien que todavía no lo ha visto, y un huevo. La moringa contiene proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que le confieren cualidades sobresalientes en la nutrición y en la salud. Así que de vez en cuando tomarse un tecito de té de moringa no vendría nada mal, mis amores. ¡Cantan! 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 El huevo es uno de los mejores ingredientes para el cabello por su alto contenido de nutrientes, proteínas y vitaminas. Yo estaré utilizando solamente la clara. La leche de almendra nos va a ayudar a fortalecer, hidratar y nutrir el cabello. El huevo es uno de los mejores ingredientes para el cabello. El huevo es uno de los mejores ingredientes para el cabello. El huevo es uno de los mejores ingredientes para el cabello. Dejé la mascarilla alrededor de una hora y después me lavé la cabeza como de costumbre. Mis amores esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video no olviden regalarme una manito arriba, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la cajita de descripción. Si alguna vez han usado la moringa me lo pueden dejar dicho en los comentarios que yo siempre los voy a leer. ¡Chau!